¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. La competencia nos lleva a esforzarnos, nos lleva a cambiar, nos lleva a progresar. Y es por eso que el deporte es estructurador del carácter de una sociedad. En Río Negro hace muchos años que venimos trabajando de una manera constante. Hay una inversión pública constante, hay políticas de Estado que tienen continuidad en el tiempo para que nuestros deportistas tengan oportunidades cada vez mayores. Hemos desarrollado una política pública en torno al deporte que atraviesa todas las disciplinas y que también recorre minuciosamente todo el territorio de la provincia. Se trata de sostener en el tiempo una presencia del Estado constante acompañando a los clubes porque el rol que tienen los clubes es realmente destacado en la provincia de Río Negro. Son quienes acompañan al deportista, lo forman, le permiten llegar a las competencias. Hemos estado invirtiendo también en infraestructura y este año quisimos que los Juegos de la Araucanía recorrieran las regiones de la provincia de Río Negro, que no nos concentráramos en una sola región. Y fuimos haciendo sedes de los distintos deportes en las distintas regiones. Vamos a encontrarnos uniendo en sentimiento la Patagonia, tanto argentina como chilena, y ratificando que somos hermanos, como lo dice nuestra historia y como lo dice nuestro futuro. Muchas gracias. Estamos junto ahora trabajando en un equipo muy muy fuerte, que es el equipo del Comité Técnico y el Comité Ejecutivo de los Juegos, que lo integran las máximas autoridades de la Patagonia argentina y chilena en materia deportiva. Ellos han visto todos los recintos deportivos, hoteles, comedores, albergues que vamos a utilizar para los Juegos. Han autorizado la calidad de esos espacios, tanto para el deporte como para el alojamiento de los chicos que vengan. Así que ya tranquilos, sabiendo que los espacios que pusimos a disposición están acorde a las condiciones de calidad que requieren los Juegos. Nos queda trabajar muchísimo de acá hasta el 12 de noviembre que comienzan para terminar de ultimar esos detalles necesarios para que cuando lleguen esas más de 2.600 personas a participar de los Juegos, esté todo a disposición para que se vayan de acá con una experiencia inolvidable. Es la edición número 30, eso habla de más de 30 años de los Juegos, unos Juegos que se crearon en un momento muy delicado en las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina, para que te des una idea, en ese momento el presidente Menem con el presidente de turno de Chile firmaron un acuerdo donde había más de 70 pactos que se tenían que realizar entre los dos países, se empezaron a realizar esos pactos y el deportivo, el de los Juegos de la Araucanía es el único que hoy más de 30 años después se mantiene en pie y sigue creciendo año tras año. Así que para nosotros es un orgullo ser sede de esta edición número 30 de los Juegos, como te decía antes, para que la gente que nos venga a visitar se vaya con una satisfacción enorme de nuestra provincia, sabiendo que la capacidad de la logística del gobierno de la provincia y la calidad humana del río Negrino les va a hacer vivir una experiencia inolvidable. Gracias. 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 Gracias.